El auditorio de recursos humanos de Mayagüez S.A. fue escenario perfecto para la realización del acto de premiación a los mejores. Aquí las directivas de la compañía rindieron un merecido reconocimiento a los colaboradores que en las distintas áreas se hicieron acreedores a esta importante distinción, destacándose como los mejores empleados del año. Esto es uno de los grandes reconocimientos que le hacen las empresas, los trabajadores, y uno como trabajador se siente muy orgulloso. Es un estímulo que le han dado a uno a la empresa, porque yo he visto muchas empresas que no tienen estos detalles con los trabajadores, y realmente esto es un aliciente para uno seguir mejorando, tanto en el área como en las demás áreas de la empresa. Para mis compañeros tenemos que tener un sentido de compromiso, de mejorar, de darle todo, de uno darle lo mejor que uno puede dar a la empresa. No solamente es venir y sentarse, no, hay que dar ideas, aportar ideas para que la empresa cada día sea mejor. En esta ceremonia, realizada anualmente por Mayagüez S.A., fueron premiados 46 colaboradores pertenecientes a las gerencias de campo, cosecha y comercial, quienes se destacaron por su compañerismo, entrega, compromiso y su excelente rendimiento laboral. Me siento muy contento, muy alagado, muy feliz. Primer vez en mi vida que recibo un detalle de esto. Que se metan de compromiso con la empresa, que nosotros estamos aquí es porque lo merecemos, no por suerte y no porque lo merecemos. Entonces, que se comprometan con la empresa, al 100. Es lo mejor que podemos ofrecerle nosotros a la empresa, que la empresa nos ha dado muchos detalles, muchas cosas buenas y para un futuro. El acto central de la premiación contó en la mesa principal, con algunos gerentes de las diferentes áreas de la empresa y la presencia del doctor Mauricio Viragorri Rizo, gerente general de Mayagüez S.A., quien compartió algunas palabras con los homenajeados y destacó en cada uno de ellos su esfuerzo, el compromiso constante y los logros obtenidos durante el año 2010. Bueno, agradecerle a la honorable mesa, al doctor Mauricio Viragorri, que Dios les bendiga y que esto siga para adelante. Esto está muy bueno. Este importante programa de reconocimiento a los mejores empleados resalta el cumplimiento de las metas establecidas con los trabajadores, la toma participativa de decisiones y el nivel de desempeño personal de los colaboradores. Para mí es un orgullo que me hayan seleccionado entre uno de los mejores, ya que es la primera vez dentro de una empresa tan importante como es Mayagüez y entre tantos compañeros que laboramos en este gremio. Le agradezco a la empresa por haberme tenido en cuenta, ya que de esta empresa le vengo a mi sustento para mí y mi familia. Una vez concluido el acto central de premiación a los mejores trabajadores de Mayagüez, las directivas de la empresa prepararon para los homenajeados un espacio donde los compañeros y amigos de las diferentes áreas intercambiaron experiencias, se integraron y degustaron un delicioso almuerzo. El Premio a los Mejores es una valiosa iniciativa que busca reconocer el esfuerzo a los colaboradores de Mayagüez S.A. y motiva a todo el grupo de compañeros a optimizar su labor, su desempeño, a mejorar día a día y genera un mayor sentido de pertenencia por la empresa. Mayagüez S.A. Energía Saludable.